Durante la última semana, las autoridades de tránsito tuvieron que atender varios accidentes. Algunos de ellos dejaron lesionados de consideración. El agente de tránsito municipal, Fernando Buccelli, enfatizó en que si se hubiesen acatado las normas de tránsito y se hubiese tenido cautela, probablemente estos accidentes no habrían sucedido. Es verdad que hemos tenido estos ocho días un índice grande de accidentabilidad. Entre esos contamos con los vehículos en contravía, lo que pasó en la gruta el día del desfile de la bendición de los carros. Un tipo de camioneta en contravía se llevó, chocó contra una moto que iba por su carril correctamente. Este fin de semana se presentaron tres accidentes, los cuales dos fueron delicados. Uno no tanto, donde conducía a un menor de edad de Nariño, en una moto de T, sin documentos, a toda velocidad, se fue contra un carro, hizo un gran daño. Afortunadamente fue una lesión mínima, no hubo fracturas por parte de él, ni de la parrillera. Y tenemos uno más delicado en el sector Canastos, un kilómetro más abajo de Canastos, donde un tipo de camioneta chocó en una curva con un motociclista. Al parecer, no puedo decir con exactitud, ya que nosotros no estamos en lugar, que la moto por querer sobrepasar un vehículo, acelerando, cogió la curva cerrada y se chocó contra la camioneta. Están sufriendo fractura de tibia, peroné de la parrillera, el conductor tibia, peroné y fémur, perdiendo parte de la piel de su pierna. Sin embargo, se logró recoger con la colaboración de los bomberos, fueron trasladados y remitidos de forma inmediata a la ciudad de Medellín y Río Negro. Desde la Inspección de Tránsito Municipal se hace un llamado a todos los ciudadanos que están al frente de un volante a crear conciencia en torno a, primero, seguir las normas y, segundo, entender que cometer una imprudencia puede significar perder la vida. Yo resalto una cosa siempre en las capacitaciones de los infractores y les digo, nosotros los seres humanos sufrimos de dos cosas, facilismo y excusitis. A nosotros todo nos gusta fácil, sencillo y para meternos en contravía, porque así acortamos camino, andar sin casco, X y Y, razones que hay en cuanto al tema de la movilidad. Y cuando nos pillamos, nos sentimos pillados o nos cogen, entonces buscamos las cosas, es que estaba haciendo esto, es que estaba haciendo no sé qué cosa y así no debe ser en verdad. Esto debe ser con responsabilidad, tener en cuenta muy bien las normas. ¿Qué nos pasa a nosotros? Sufrimos de algo muy grande, que es el exceso de confianza. Por el exceso de confianza andamos en contravía. Por el exceso de confianza montamos dos y tres en una moto, por el exceso de confianza no usamos el cinturón, andamos en estado de embriaguez, sin luces, sin espejos, sin placa, maniobras peligrosas, una infinidad de respuestas. Si nosotros tenemos sentido de pertenencia y realmente adquirimos una responsabilidad, créanme que la movilidad y las familias van a ser más felices. No adelantar en curva, tener los papeles del vehículo en regla, no excederse en velocidad y seguir la normatividad general de tránsito son las reiteradas recomendaciones.